Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más, una semana más, un año más, a un nuevo vídeo de divulgación científica. En el día de hoy responderemos una de las preguntas que más me he hecho yo durante los últimos años y es que ¿por qué el helio nos cambia la voz? Yo tenía amigos, seguramente conocéis a gente de vosotros, incluso vosotros mismos, que habréis inhalado helio y se os ha puesto la voz bastante aguda. Y me preguntaba que ¿por qué era esto? Si era esto realmente seguro y quería entender la fisiología, el mecanismo detrás de por qué nos cambiaba la voz. De hecho, en el vídeo de hoy contaremos con la genial aparición de Vlad, del canal de divulgación sobre química de Breaking Blood y explicaremos si es seguro o no inhalar helio, por qué nos cambia la voz y otras curiosidades, como algún caso curioso que he encontrado de alguien que inhaló demasiado helio. Así que, adelante intro. Como sabréis, seguramente lo habéis visto en algún vídeo, lo que se hace para inhalar helio es, bueno, normalmente se compra un globo con helio o se, digamos, coge una bombona donde haya helio y entonces lo que haces es, a ver si me sale bien y no me explota en la cara porque si no, daría para muchos memes y muchos gifs divertidos. Así que lo que se hace es... Se absorbe helio y entonces la voz se pone más, más aguda. Esto no es un efecto de voz, como veis, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando Vamos a dividir el vídeo en varias partes y ahora entenderemos por qué pasa esto. Este vídeo, como veréis, comparado con el anterior, que lo podéis ver aquí, el anterior vídeo de evaluación científica que hice, va a ser algo más básico porque realmente divulgar la ciencia o explicar la ciencia, para explicar eso, no tenemos por qué hablar de la persona que se curó de la infección por VIH o se curó del SIDA, sino realmente lo que puedo hacer es ver las cosas a mi alrededor, preguntarme por qué pasan y después, cuando una vez que los entiendo, traeros a vosotros. Es un poco la idea que quiero hacer. También porque muchos de vosotros me dejasteis o bien por mensaje privado o por comentarios en el vídeo que quizá el último vídeo que hice era demasiado lioso y demasiado técnico. Así que vamos a ir mezclando los dos tipos de dificultad y a ver qué os parece. Yo creo que antes de empezar a hablar de por qué nos pasa esto, por qué nos cambia la voz y todas esas cosas, creo que es muy importante que entendamos bien qué es el helio, qué clase de elemento es el helio y conocer un poco las cuidadades químicas. Así que vamos a traer ahora mismo a Vlad del canal Breaking Blood, que si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo y si os gusta la química es genial, hace unos vídeos súper interesantes. Así que os dejo con Vlad y ahora mismo vuelvo yo. Hola leonas y leones, yo soy Breaking Blood y voy a hablaros del helio. El helio es un elemento muy singular, muy característico y es que es el primer gas noble de la tabla periódica, lo que quiere decir que es uno de los átomos más pequeños de todos, uno de los que tiene menos números de protones y menos número de electrones. De hecho, el helio 4, que es el más abundante, tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. El tener estos dos electrones implica que el helio es el primer elemento de la tabla periódica en completar todos sus orbitales, que solo tiene uno, el 1s. Esto hace que el helio sea un gas muy muy inerte, muy estable y que no reacciona ante nada prácticamente. Y este hecho de que no reaccione con nada hace precisamente que sea un gas muy seguro. Es un gas que no va a producir ningún tipo de reacción alérgica, asfixia por sí mismo... El problema que se puede dar al aspirar helio en ciertas cantidades es que al estar introduciendo helio en nuestro cuerpo, estamos desplazando el oxígeno que había previamente. Y todos sabemos que nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder respirar. Así que como veis, el helio es totalmente seguro, no arde, no reacciona con nada, no oxida, no produce ningún tipo de reacciones. Pero si bien por sí mismo no hace ningún tipo de reacción, sí puede producir algún tipo de consecuencias por el desplazamiento del oxígeno que tenemos dentro. Y esto creo que es todo. Tampoco vamos a enrollarnos mucho más, ¿no? Que este es el vídeo de Pau. Vamos a dejar que hable él también. Gracias, Vlad, por explicárnoslo todo tan bien y por dejarlo tan clarito. Una vez que tenemos ya claro qué es el helio, por qué es un gas noble y por qué, digamos, no reacciona con otros gases... De hecho, si tenéis más cuestiones sobre el helio o si queréis seguir sabiendo más cosas sobre el helio, os voy a dejar un enlace aquí para que veáis el vídeo de Vlad, que es brutal, o sea, que es chulísimo. Vamos a dividir el vídeo en varias partes. La primera parte va a ser entender cómo se produce la voz en el cuerpo humano. La voz humana, tanto así como así, es producida en la laringe y en la parte más específica, en la glotis, que es realmente el órgano de fonación humana. El aire que viene en los pulmones pasa a través de la expiración por la glotis haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales que se asemejan a dos lengüetas dobles membranáceas. Es decir, como cuando alguien toca el saxofón que lo que se hace vibrar es una lengüeta, pues lo mismo, pero multiplicado por cuatro. Después hay cabidades en la cabeza relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaringeo que actúan como resonadores. Es decir, como en cualquier instrumento, siempre está el sitio donde se produce la vibración y donde resuena, como por ejemplo en una guitarra, en un saxofón y en otros instrumentos, siempre que sean acústicos. Una guitarra eléctrica no tiene mucho sentido eso. Fijaos ahora mismo en este esquema tan chulo. Digamos que podríamos dividir el sistema vocal humano en tres partes. Uno sería el aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire, que son por ejemplo nariz, tráquea, pulmones y diafragma. Después tenemos el aparato de fonación, donde el aire se convierte en sonido, que sería la laringe y las cuerdas vocales. Y por último tenemos el aparato resonador, donde en sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz, cavidad bucal, faringe, paladar óseo, senos maxilares y frontales. Por eso muchas veces, aunque no siempre es así, las personas que suelen ser más pequeñitas y tienen la cabeza más pequeña suelen tener una voz más aguda y las personas que somos un poco más grandes y tenemos este cabezón, tenemos la voz más grave. Pasemos ahora a solucionar realmente la pregunta de este vídeo, la pregunta importante que es ¿Por qué el helio cambia la voz? Tenéis que tener dos cosas súper claras. El helio, como nos ha dicho Vlad muy bien antes, es un gas mucho menos denso que el aire y hace que las cuerdas vocales vibren a mayor frecuencia de lo habitual. Para entenderlo os podría poner fórmulas como esta, os podría poner fórmulas como esta, os podría poner fórmulas como esta, o os podría poner fórmulas como esta. Pero creo que mejor os voy a dar la explicación más pachorra, la explicación más, digamos, científica pero fácil de entender que he encontrado y que he deducido también yo, leyendo los artículos y demás. Yo realmente pensaba que el helio cambiaba la voz porque irritaba las cuerdas vocales, porque de alguna manera te hacía una constricción de las vías respiratorias y que por eso de alguna manera sonaba más agudo. Pero realmente cuando encontré la explicación me pareció mucho más interesante y mucho más guay. Y de hecho, estos vídeos me gustan mucho hacerlos porque me planteo una cuestión, investigo sobre ello y cuando lo descubro os lo cuento y me parece súper interesante. Vamos a ver, para entenderlo vamos a poner una analogía. ¿Sabéis por ejemplo cuando tenemos una mano debajo, un brazo debajo del agua que nos cuesta moverlo bastante? ¿Por qué? Porque el agua es más densa que el aire. Entonces, si sacamos la mano o el brazo fuera del agua lo podemos mover por el aire normal bastante rápido o a la velocidad normal más rápido por lo menos que dentro del agua. Pues más o menos es la misma idea que pasa aquí dentro. ¿Vale? Es decir, nosotros cuando absorbemos el helio el helio se queda aquí durante unos 2, 3, 4, 5 segundos lo que permite que nuestras cuerdas vocales vibren a una velocidad mucho mayor y como vibra mucho más rápido tenemos una voz mucho más aguda. Y diréis, bueno, pues vale, gracias, interesante, te has marcado aquí un súper vídeo para explicarnos sólo esto. No, vamos a seguir hablando un poquito más porque hemos hablado de un, digamos, un gas que hace que se nos acelere la voz que nos acelere las vibraciones, las cuerdas vocales y que, digamos, tengamos esa voz tan aguda. Pero, ¿y si hubiera un gas que realmente hiciera lo contrario? Ahora veremos, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando inhalamos un gas que es mucho, mucho, mucho más denso. De hecho, voy a ponerse este vídeo de Itami os voy a poner aquí abajo el tuit para que lo veáis porque es súper divertido evidentemente, con su permiso. Así que, ¡adelante vídeo! Lo que vais a ver a continuación no es ningún efecto de sonido. ¡Buenas tardes! Soy el demonio del interior de Itami Lo que estáis viendo es el hexafloruro de azufre el cual relantiza mi voz una gran barbaridad Como veis, después de este vídeo es súper divertido Es realmente la misma explicación Es un aire mucho más denso Lo que hace que se ralentice mucho más la voz Las cuerdas vocales vibren mucho más lento Y de esta manera se nos haga la voz mucho más grave Y de hecho, hablaremos ahora de la seguridad o no seguridad en el helio Evidentemente, como todo en esta vida Si te pasas, no es bueno El helio en definitiva lo que hace es desplazar nuestro oxígeno Por lo tanto, nos podemos quedar sin aire Podemos tener sensación de ahogamiento Y es que en definitiva el helio no lo podemos respirar O sea, lo puedes respirar pero es que no te aporta nada No tienes oxígeno, que es lo que necesitan tus células Para poder seguir funcionando Y tus músculos y tu cerebro Y todo tu cuerpo necesita oxígeno Entonces, si hacéis esto, hacedlo con precaución Hacedlo quizá uno o dos veces Y siempre, si sois menos de edad, con la supervisión del adulto Yo os digo que aunque sea médico No me voy a hacer responsable de lo que hagáis Quiero decir, no puedo ser responsable De todo lo que hagáis más allá después de ver este vídeo Es divertido Si te ríes un rato está bien Pero hacedlo siempre bajo supervisión del adulto Y con dos dedos de frente Que significa que tengas cabeza al hacer las cosas Y bueno, ya está aquí el vídeo de esta semana Espero que os haya parecido interesante Muchísimas gracias a Vlad Creo que es Vlad el que me acaba de escribir Muchísimas gracias a Vlad por participar en este vídeo La verdad que ha sido un placer Tenéis aquí todos los links a sus redes sociales Al vídeo que hicimos juntos A su canal, suscribíos porque la verdad que os gustará mucho Y entonces nos veremos tú y yo la semana que viene Bueno, realmente en dos días Mañana nos vemos en el canal de viajes Aquí tenéis más vídeos sobre viajes Y el vídeo que hicimos ayer y demás Y nos veremos aquí en dos días Solo deciros que bueno Como en esta vida Mejor con dos dedos de frente Y como decimos en catalán Señ Que es algo muy muy importante Así que nada Nos vemos en dos días por aquí ¡Suscríbete al canal!